Al proyecto diseñamos y a las dificultades que tenía la escuela con nuestros alumnos adolescentes para comunicarse en la sociedad, en la calle o para realizar algún trámite hemos diseñado una agenda que es un pictograma donde de qué manera cualquier persona que no sepa comunicarse en lengua de señas con una persona sorda que no sepa lengua de señas puede de esa manera comunicarse y saber qué es lo que le está pasando en diferentes circunstancias Esta aplicación se llama Háblalo es una aplicación que mi mamá es profesora de sordos entonces yo la diseñé realmente pensando en la comunidad sorda lo que hace básicamente es ofrecer como una herramienta tecnológica que puede hablar y escuchar por la persona utilizando servicios de traducción de texto a voz y de voz a texto puede hacer que una persona oyente se comunique con una persona sorda de una manera bastante fluida sin conexión a internet Lo bajás directamente al teléfono, bajás la aplicación y podés comunicar Exactamente, uno se la baja gratis, se va actualizando una vez por mes más o menos y ya se puede comunicar sin utilizar wifi, ni paquetes de datos, ni nada y la idea buena ahora es trabajar en conjunto acá con Liana y con la escuela porque ellos nos acercaron a este proyecto que bueno, la aplicación está pensada para personas sordas que claramente están alfabetizadas pero qué pasa con las que no están alfabetizadas bueno, la idea es incluir este desarrollo que ha hecho la escuela con estos pictogramas de forma digital en la aplicación para así poder ayudar a la mayor cantidad de personas sordas posible Partimos de la inquietud de la escuela la escuela se moviliza en dar respuesta a una necesidad de los chicos y nos encontramos con este joven maravilloso y brillante que obviamente aparte tiene la apertura de que la escuela pueda aportar lo que la escuela sigue notando como una necesidad o sea que estamos hablando, esta es la materialización del trabajo en red de lo que puede significar el trabajo colaborativo en esta reunión no solamente estamos nosotros como autoridades educativas sino que están las fuerzas de seguridad de la ciudad la policía, la UR viendo también cómo de esa manera trabajar de manera articulada los papás y bueno, la apertura de Mateo a que los papás le puedan hacer preguntas a que él se retroalimente en la experiencia y bueno, creo que es un muy buen ejemplo de un joven con una inquietud concreta y social que marca la pauta de cuánto tenemos que aprender los adultos de los jóvenes y bueno, hay una iniciativa en el marco de Escuela Abierta que muchas veces es cuestionado como algo que no sabemos si sirve tanto y sirve tanto y mucho